Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal Cuánto tiempo ha pasado, ha pasado muchísimo, muchísimo tiempo desde que pues no subía absolutamente nada Hoy vamos a grabar un videoclip, estoy aquí en el estudio, estoy todavía sin cambiarme ni nada Ahora voy a darme una duchita, acabar de preparar las cosas y os enseñaré que es lo que me lleva el videoclip Voy a intentar grabar un poquito también detrás de cámaras mientras yo grabo pues ver como grabo y todo eso Y además pues que veáis un poquito como grabo, os explicaré que es lo que llevo El videoclip de hoy es un videoclip sencillito, vamos a grabar unas tomitas a la montaña Tampoco va a ser demasiado una superproducción este videoclip al menos Es un videoclip más sencillito para... es lo que tengo con este chaval es un videoclip currao bien hecho, otro más sencillito Uno currao, otro más sencillito y vamos así para así poder sacar más contenido de su música Como veis he puesto pósters nuevos en el estudio, no lo enseño porque lo tengo muy muy desordenado Así que nada, nos vemos ahora después de la ducha, os enseño todo lo que llevo y nos ponemos de camino a grabar Porque hay una buena tarde, se ha quedado buen día pero hace frío Porque ya sabéis que en marzo hemos tenido un tiempo de mierda, o sea, en marzo echó un mal tiempo increíble Y por fin hoy se ha quedado buen día, entonces vamos a aprovechar para grabar Hace frío pero hace buen día, así que llevamos ya tres semanas intentando grabar esta parte del video que nos queda Así que nada, me voy a la ducha, perdonad por mi cara que me he levantado ahora de la siesta Me he copiado un plato de garbanzos y me voy a la ducha porque necesito despejarme Así que nada, ya sabéis, suscribíos, dadle like, comentad, Oscar, estás de vuelta por fin Y ahora nos vemos con las movidas del video Vale, pues ahora sí, estamos listos Estoy vestido, estoy duchado, estoy ready para la acción Así que nada, os voy a enseñar un poquito lo que me llevo Tampoco es que lleve súper muchas cosas Vale, aquí llevo la otra cámara para grabar un poco de making of Las pilas y las patas de estabilizador El estabilizador, el gimbal FeiyuTech AK2000 Que está de puta madre la verdad Me voy a llevar este trípode que es el trípode Zecti Para grabar un poquito de making of Llevo la cámara la 6D con el adjetivo 1826 de Tokina Y ya está, equipo sencillito Me llevo el 50 por si acaso aunque no creo que lo utilice Y nada, vamos a ponernos en camino Y os comento cuatro cosillas en el coche Bueno gente, pues ya nos vamos para el rodaje Vamos a buscar a los otros dos Porque encima hago de chofer Así que bueno, espero que la cámara aguante ahí Se me ve un poco quemado pero claro, no puedo controlarlo todo bien desde conduciendo Así que eso, voy a buscarlos Y hace tiempo que no subo ningún vídeo Porque bueno, a ver No he tenido mucho tiempo Las cosas sean dichas Tampoco tenía muchas ganas, os soy sincero Pero hoy pues me han dado las ganas Y hace tiempo que ya tengo ganas de subiros algún vídeo Porque me gusta hacer vídeos, me gusta crear contenido Y creo que, o sea, siendo humilde y tal Pero creo que no lo hago del todo mal Y creo un contenido que puede ser agradable de vez en cuando verlo Entonces, joder que calor Entonces pues hoy me he decidido a hacer este vídeo De ir a grabar un videoclip, a enseñar un poquito detrás de cámaras Y como ya sabéis, hace, va a hacer casi un año que me operaron Y también me he centrado un poquito O sea, eso me ha dejado un poco débil, ¿no? Digamos, débil en el sentido tanto psicológico como físico Y estoy dedicando bastante tiempo a esa recuperación, ¿no? Mental ya, creo que estoy bien Pero me vi en un físico que yo nunca me había visto de dejado De, en plan, que no podía hacer absolutamente nada A partir de la operación Y me vi muy mal físicamente No gordo ni nada O sea, simplemente un cuerpo dejado Al cual yo no estoy acostumbrado a verme Porque yo he hecho deporte desde los cuatro o tres años Yo he estado haciendo deporte siempre Y eso, pues quieras o no, afecta Y ahora, pues, me he centrado un poquito en recuperar el cuerpo Ya que puedo hacer ejercicio y tal Pues desde noviembre, más o menos Estoy dándole bastante duro a entrenar y tal Y yo creo que este mes ya volveré a MMA Así que, básicamente, ese ha sido uno de los motivos, ¿no? Que estaba más motivado por esa parte En recuperar un poquito de físico y todo eso A grabar vídeo, ¿vale? Y ese ha sido uno de los motivos, básicamente, principales Y creo que también, quizá haga un vídeo Porque puede estar guay ver cómo salí de la operación Y, bueno, indicar un poquito los tiempos, ¿no? De cuándo puedo hacer ejercicio y todo eso Y ver cómo estoy ahora, que estoy bastante bien No estoy cuadrado, ¿eh? No estoy cuadrado, no estoy grande A mí me cuesta mucho ponerme grande Hacer volumen para mí es un gran sacrificio Tengo que comer mucho Y me cuesta mucho forzarme a comer demasiado Yo como mucho Pero yo para hacer volumen tengo que comer muchísimo Y con los horarios de trabajo, pues, me cuesta muchísimo Y nada, después de pegaros toda esta chapa De poneros un poquito al día Que espero que se esté escuchando bien Os voy a cortar Me voy a dedicar a conducir Porque me acerco a la comisaría de policía local Y no sé si verán muy bien Que yo vaya grabando Mientras estoy conduciendo Así que os voy a guardar Y nos vemos en el sitio de grabación Y no tengo intención de perder mi publisher Yeah, independent, individual Boy, I've been needing off passive residuals Yeah, let's be professional Thanks for your time But I had to decline out of that principle I've been scheming up a plan I've been saving all I can You can call me David Ramsey The way I handle these beams We ain't messing with the old model New era, new kid, we full throttle Just know that the come up is not a flow My amigos, they focus, know what to do After I get it, I reinvest After I get it, I reinvest After I get it, I reinvest Second, 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 put it back in it After I get it, I reinvest After I get it, I reinvest After I get it, I reinvest Second, 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 put it back in it Yo, look I ain't saying that I'm rich Cause if I'm honest, I've never been But when I look at all these other kids I feel just a little bit at it Well, well, yeah, we're in the studio In the studio, we just finished We have finished the video clip Solo me queda, pues eso, editarlo Etc, 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 etc Y bueno, como video de vuelta Pues tampoco está tan mal Quiero decir, poquito a poco E iremos cogiendo ya un poquito El rodaje que teníamos antes Como veis, pues sigo en el mismo setup Como siempre, desordenado Como siempre, pues a mi rollo Y nada, espero que os haya gustado Así el vlog de hoy Enseñándoos un poquito Pues qué me llevo Cuando voy a grabar Cómo grabo Más o menos Porque no puedo Encargarme de todo Ya que estoy grabando Yo solo Entonces no puedo hacer Un detrás de cámara Súper espectacular Cuando tengo que estar trabajando No puedo estar pendiente Tampoco de hacer Un detrás de cámara Porque si no, quedaría Un poquito feo Así que hice Más o menos lo que pude Os he puesto un poquito Los planos que grabé Para que veáis Un poquito Lo que grabo No está hecho Ni el color Ni nada Pero simplemente Para que veáis En paralelo Cómo se graba Y lo que sale En ese momento ¿Vale? Para que veáis Un poquito Y bueno Las cosas que me llevo Y tal Creo que ha salido Un vlog bastante Bastante Bien Es decir Para ser el primero Después de mucho tiempo No está nada mal Y nada Deciros eso Que espero que os haya gustado Espero tener ahora A partir de ahora Más continuidad Seguramente Intentaré traer Cositas nuevas Que no sean solo Fotografía y vídeo Eso Creo que lo tengo Bastante Bastante claro Y Y nada Que me podéis seguir En Instagram Que lo tenéis aquí En la descripción Donde voy subiendo Stories y de todo Suscribíos al canal Si os ha gustado Dejad un buen like Que eso ayuda muchísimo Dejad en los comentarios ¿Qué os parece? Si os alegráis de mi vuelta Si no Si decís Joder Sube esto Sube lo otro ¿Vale? Ponedme en los comentarios Cualquier cosita Que yo Os lea a vosotros Y vosotras Que eso me alegra Muchísimo Y también podéis Seguirme en Twitch Donde de vez en cuando Estoy jugando A algún juego Que también lo tendréis En la descripción Y ahora sí que sí No me enrollo más Creo que nada más Que decir por esta semana Y seguramente Nos veamos La que viene O la siguiente Como mucho Con más vídeos De Oscar Dsc Bueno Si aún sigues por aquí Aquí te dejo El botón Para que te suscribas Y aquí Un vídeo Que Youtube Ha elegido Especialmente Para ti Así que yo De ti Lo vería Yo de ti Le haría caso A Youtube Así que Ahora sí que sí Nos vemos En el próximo vídeo Nos vemos En el próximo vídeo Dejámoslo ahí Dejámoslo ahí Pa